Los saluda Paco Macías. En estos días complicados y de encierro, deseo de todo corazón que todos ustedes se encuentren bien. Y hoy vamos a recordar a una señora de la escena. Maricruz Olivier, la dama del drama. Fue odiada y admirada por sus personajes siniestros que la convirtieron en una de las actrices más populares en el cine y la televisión. Repasemos parte de su vida y su obra. La historia de esta bella artista comenzó en el estado de Puebla, precisamente en Tehuacán, donde vivía la familia Olivier Shirley, en una bella casona de la calle Reforma Norte. En esa casa, llegó al mundo María de la Cruz, un miércoles de septiembre de 1934. Su padre, Jesús Eric Olivier Miranda, tenía ascendencia francesa, y su madre, Mercedes Chile Oberg, descendía de estadounidenses. La hermosa niña de ojos verdes tuvo dos hermanos, Luis y Patricia. María Cruz pasó gran parte de su infancia y juventud en Tehuacán, antes de emigrar a la Ciudad de México. Y ya que mencionamos a Tehuacán, habría que recordar que en 1949 se filmó ahí la película norteamericana El Gran Asalto, con Robert Mitchum y Jane Greer. A los famosos actores se les veía caminar por algunas calles y lugares emblemáticos de ese lugar, como el Parque Juárez. Esa experiencia fílmica quedó por muchos años en la memoria de sus habitantes, y sin duda también en la de María de la Cruz Olivier. No imaginaba a aquella jovencita que en un abrir y cerrar de ojos se vería como parte del elenco artístico en un rodaje parecido, en medio de cámaras, extras y actores. Y no tuvo que pasar mucho tiempo. Su llamado escénico la llevó a inscribirse a la Academia Andrés Soler. Había interrumpido la carrera de filosofía y letras. Fue una alumna aplicada en literatura y actuación. Con el tiempo, perfeccionó sus estudios escénicos con el maestro Dimitrio Sarrás. Al comenzar la década cincuentera, la industria fílmica era una pasarela de hermosas actrices, y María de la Cruz soñaba ser como aquellas figuras de la pantalla. Sus inicios fílmicos datan de 1953, cuando intervino en la película Esos de Pénjamo, al lado del inolvidable Joaquín Pardavé, Charito Granados y Ángel Infante. Cuando trabajó en aquella película, era conocida como María de la Cruz Olivier. Más adelante optó por llamarse artísticamente Maricruz Olivier. Ese mismo año participó en La extraña pasajera, con Emilia Q y Víctor Manuel Mendoza. Fue Marta en la película Orquídeas para mi esposa, filmada en 1954. Con Pedro López Lagar y Lilia del Valle, filma el gran autor, bajo la dirección de Alfredo Bolóngaro Crevena. Después vino la cinta Si Volvieras a mí, donde Maricruz comparte créditos con un gran elenco. Libertad Lamarque, Silvia Pinal y Miguel Torruco. En 1957, Esther Fernández, Miguel Manzano y Demetrio González protagonizan Cada Hijo Una Cruz, dirigida por Juan Bustillo Oro, y donde Maricruz Olivier da vida a joven integrante de un hogar en desgracia. Ese mismo año se filmó la película Esposa te doy, donde aparece Maricruz al lado de los actores David Silva y Emma Roldán. Con Anabel Gutiérrez y la pareja cómica Viruta y Capulina, Maricruz participó en la divertida comedia Angelitos del Trapecio, donde la actriz demuestra su versatilidad escénica, tal como lo hizo también en la película Pura Vida, al lado de Carmelita González y Manuel Espino Clavillazo, con quien también filmó El joven del carrito. En los años 60, la imagen escénica de Maricruz era un cheque al portador en taquilla. Filmó cerca de 20 películas en esa década. Podemos recordarla al lado de Alejandro Changuerotti, en la cinta de aventuras La sombra en defensa de la juventud. Con Roberto Cañedo, Marta Mijares y Héctor Godoy, actúa en Quinceañera. Con Godoy vuelve a compartir créditos. Luce bellísima como Marcela, su joven enamorada. En la película Chicas Cazaderas, donde se aprecian las nostálgicas avenidas del México sesentero. Esa cinta fue muy elogiada por los críticos de cine de la época. Al mismo tiempo que los realizadores filmicos recreaban escenas citadinas. Nuestra bella provincia también era retratada en películas como Sol en Llamas, nuevamente del director Crevena, que logra una historia de amor en los tiempos de la revolución. El reparto lo conforman junto a Maricruz figuras de la talla de Antonio Aguilar, Fernando Soler, Irma Dorantes. Antonio Aguilar también la enamoró en la cinta El Caballo Vallo. Era la época de bellos rostros y galanes en el cine. Y para muestra, la cinta Los novios de mis hijas, donde la bellísima Amparo Ribeyes y otras actrices muy guapas engalanan la pantalla al lado de Julio Alemán, con quien trabaja nuevamente Maricruz en El Derecho de Nacer. Esa película tuvo varias versiones fílmicas y también fue llevada a la televisión. Grandes figuras desfilaron para dar vida a los personajes de esa serie cubana, transmitida en varios países. Luego se filmó la película He Matado a un Hombre, donde Maricruz trabaja al lado de Fernando y Andrés Soler, Guillermo Murray y Enrique Elizalde. En 1966, filma Maricruz Despedida de Soltera, con Arturo de Córdoba y un elenco de hermosas actrices. Fanny Cano y Ana Berta Lepe comparten créditos con ella en Las Amiguitas de los Ricos. Con Fanny aparece después en la cinta Cómo Pescar Marido, donde también participa la guapa Hilda Aguirre, Joaquín Cordero y Jorge Rivero. César Costa actúa a su lado en Adiós Cuñado, divertida comedia en la que los cinéfilos también se deleitaban con las hermosas Irma Lozano y Regina Torné. Maricruz tenía una actividad fílmica intensa. Las películas mexicanas gozaban de excelentes repartos, como en la cinta Estafa de Amor, con Lorena Velázquez, nuevamente Jorge Rivero y Rafael Valedón, y donde Maricruz luce radiante a sus 35 años de edad. Y seguramente el público la recuerda muy bien en la película Hasta el viento tiene miedo, al lado de Marga López. Luego filmó Las Pecadoras con Isla Vega y Rogelio Guerra. Esa cinta se proyectaba en el desaparecido cine Orfeón. Comenzaba la década de los 70, donde el cine iba dando un giro en sus historias, al mismo tiempo que se transformaba la ciudad. Atrás quedaban las gloriosas películas de la época dorada. Productores y directores buscaban mantener el gusto del público en sus películas, tal como lo hizo José María Fernández Unzahín, al realizar Crónica de un Cobarde, donde Maricruz Olivier es acompañada por Enrique Álvarez Félix y David Reynoso, con quien vuelve a compartir estelares en Tres Noches de Locura. Luego vinieron más éxitos fílmicos para Maricruz. Recordémosla también en cintas como Ha Entrado una Mujer, Claudia y el Deseo, El Deseo en Otoño, nuevamente con Guillermo Murray, El Oficio Más Viejo del Mundo, Tres Mujeres en la Hoguera, con Maritza Olivares. Esas películas formaban ya parte del cine erótico mexicano. En teatro podemos recordar a Maricruz en dos importantes obras que aquilataron su trayectoria escénica. Fue en esa época cincuentera cuando incursiona en este género. En 1952 trabajó en la puesta en escena que no es cordero y tres años más tarde cautivó al público en la obra Santa Juana, cuando Maricruz florecía entre las bellas actrices jóvenes de la época. La popularidad de Maricruz también subía como la espuma entre los televidentes, gracias al éxito de sus películas. Su trabajo era incansable, no había tregua. Su actuación en el teledrama Teresa fue un cañonazo en 1959. Fue esa serie con la que Maricruz comienza su exitoso camino por el sendero telenovelero. Y lo hizo con el pie derecho, ya que esa historia fue llevada también al cine dos años más tarde, consagrando a Maricruz como estrella de la actuación. También fue inolvidable en su papel de gloria en la telenovela Viviana, donde hizo ver su suerte a Lucía Méndez. Encarnó a una heroína revolucionaria en La Tormenta y fue malvadísima y manipuladora villana en Horrasca. Atrapó a los televidentes al caracterizar a una rígida dama en Barata de Primavera. Fueron muchos, muchos melodramas donde Maricruz se ganó a pulso la atención de los televidentes. Pero su vida personal era sombría. Su carácter fue difícil. Maricruz fue una mujer temperamental dentro y fuera de la pantalla. No se casó y tuvo una vida solitaria. No tuvo hijos. Ella vivía en una bella casa de la colonia condesa. Su fama y posición no podían aliviar aquella sensación de soledad que la flagelaba poco a poco. Lo tenía todo. Estaba en la cúspide de su carrera. Vivía sin apuros. Su belleza no podía pasar desapercibida en los eventos sociales a los que asistía. Pero ella no se sentía feliz. Fue otra de las estrellas que sucumbían al flagelo de la terrible depresión. Ese mal ensombreció aún más su existencia cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. El panorama se le mostraba desolador y se alejó del mundo. Maricruz exhaló su último aliento un frío miércoles de octubre de 1984, cuando se estrenaba su última película, La niña de los hoyitos. Y dos años después de actuar en la telenovela En busca del paraíso, título que metafóricamente fue quizás en su vida su búsqueda más anhelada. Su partida terrenal fue enigmática. Se tejieron algunas versiones respecto a su muerte. Se dijo que recurrió al vino para mitigar los trances por el dolor que le causaba su enfermedad. Y que una noche decidió poner fin a tanto sufrimiento. ¿Mito o verdad? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que sus hermosos ojos verdes se cerraron para siempre al sufrir un infarto. Y que su bella figura prevalece en la memoria del público que la recuerda con admiración. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y en Puebla fue considerada como hija predilecta de Tehuacán. Maricruz Olivier supo traspasar las fibras más sensibles del espectador. Al dar vida a mujeres villanas abnegadas y al hacer todo tipo de papeles. Comenzó su caminar escénico desde muy jovencita. Y dejó su huella y su vida en los escenarios. Contaba con 49 años al partir. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!